Domingo, 12 y 4 de la noche, y con todo este cristo que tengo aquí montado, estoy comprando entradas para la maratón matinal de mañana en el Festival de Cine de Sitchas. He pensado que esta es una ocasión inmejorable para contaros que yo, en una vida pasada, cuando tenía entre... ¿qué edad tenía? Entre 19 y 26 años fui crítico de cine y que conseguí vivir de esto, hasta que me echaron los muijos de perra. Una de la madrugada, uno que se va a la cama, y mañana os cuento cómo fue esto de ser crítico de cine. Si, media de la mañana, yo un domingo solo me levanto a esta hora, uff, o para ir al Festival de Cine de Sitchas, o para correr un Iron Man. Vamos pa' la ducha, que se nos hace tarde. Siempre quise ser crítico de cine, quizá por eso que dicen que el crítico de cine es como un director de cine frustrado, que para no saltar al abismo y arriesgarse a que le critiquen, le juzguen, etc., pues lo ve todo desde el palco, y es él el que critica, el que juzga y el que lo ve todo por encima del bien y del mal, en lugar de hacer sus propias historias. Y ahora sí, para la duchita, que si no vamos a llegar tarde. Hora de desayunar un poquito de fruta. Como siempre he pensado que las cosas se consiguen persiguiéndolas, dándole cerita, teniendo un plan, y no esperando que la cosa te venga a buscar así, a los 19 años, creo, o 20 o 18, pero por ahí estaba la cosa, creé mi primera página web hablando de cine. La web llegaron a visitarla entre 30 y 40 mil personas cada mes. En ese momento, además, no existían las redes sociales, ni Twitter, Facebook, YouTube, ni Instagram, con lo cual, llegar al público era mucho más complicado. Y recuerdo, además, para que os hagáis una idea, que el primer vídeo que subimos a YouTube era Valentí, en catalán, hablando de una peli, de eso hace casi 10 años, y eran de los primeros vídeos que se subían a YouTube. ¡Ay! Por cierto, qué plano más natural dentro de la nevera. Me pateé todo Barcelona contando a clientes, anunciantes, productoras, distribuidoras, sales de cine, qué era esa página web, a qué me dedicaba, qué hacía, hasta el punto de llegar a consolidarla, conseguir algunos anunciantes y llegar a conseguir, y para mí eso fue el hitazo, y la máxima consolidación de esa página web, ir acreditado al Festival de Sundance. Entrevistar a los Pac-Jones, entrevistar al Gaspar Noé, y a banda d'això, adormim un cotxe. Sí, senyora, com que no hi ha quartos, es fa el que es pot. Pues aquí estamos, jueves 21 de enero, por lo tanto primer día del Sundance Film Festival. Hoy toca un poco de paseíto, después de ver películas, de hacer entrevistas a Gaspar Noé, a Vincenzo Natali. Once días, once noches, esquiando, viendo películas, haciendo un poco de todo, así que esto ha sido todo desde el Sundance Film Festival. Bueno, parece que me había zampado algún bollo de más, pero lo importante de todo eso es que a los 22 o 23 años había conseguido que el programa de radio más importante de Cataluña me fichara como colaborador. Es el programa de radio que había estado escuchando toda mi vida, al que llamaba como oyente, así que todavía recuerdo la ilusión y la cara de boba que se le quedó a mi madre cuando le dije ¿Sabes ese programa? Pues ahora trabajo en él. Y creo que eso me da la razón en una cosa que he creído durante mucho tiempo. La gente que tiene mucho talento, pues no pasa nada. Si se esfuerzan más o menos, algún momento u otro tendrán la oportunidad. Los que vamos más justitos de talento, tenemos que hacer dos cosas. Primera cosa, picar piedra, piedra, piedra y piedra. Y segunda cosa, como la oferta de trabajo de director creativo en una gran agencia, de director de una peli, de colaborador de cine, de presentador de un programa de radio o de presentador de un late night show, que son las cosas que yo he hecho hasta ahora, no nos va a llegar jamás. Lo que tenemos que hacer es espabilarnos, crear nuestro propio sitio de trabajo y ahí hacerlo muy bien, bueno, al principio un poco mal, pero ir aprendiendo, coger las tablas suficientes y sobre todo, demostrarnos a nosotros mismos y demostrar también a los demás que alguien tiene que ofrecernos un sitio de trabajo. Así lo hice con las webs de cine, así lo hice como publicista, así lo hice como presentador de humor en Visto lo Visto. Entonces, ¿cómo se hace para crear tu propio sitio de trabajo? Bueno, pues en el tipo de cosas a las que me dedico yo, eso se llama Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, redes sociales y llegar a la gente antes de que la gente sepa que vas a llegar a ellos. A los 23 años creo otra web de cine todavía más grande y más ambiciosa. Cada semana la diseño, la programo, la maqueto y la actualizo hasta los 26 o 27 años. La página web es solo en catalán, así que llega un momento que las productoras, las distribuidoras y las salas de cine me dicen que no les haría cuenta anunciarse porque llegan a un público, en este caso muy local, pues eso es lo que me dicen ellos y como esto coincide, uno, con la muerte de mi madre y dos, aunque me echan de los dos trabajos que tenía, pues resulta que me arruino, tengo que poner foco, buscar un trabajo y empezar a trabajar en una agencia de publicidad y hasta aquí llega la etapa de crítico de cine. Este año hace ya 15 años que voy acreditado al Festival de Sitges, mira qué cara de pipiolo que tenía aquí y por ahí viene mi novia con el coche y nos vamos para el último día de festival. ¡Claro! Pues nada, volvemos para casa y ya se acabó el Festival de Sitges, acabamos de ver un película en que además ha ganado el premio de la crítica y algunos acabaréis el vídeo un poco tristes diciendo ¡Ay, el sueño de Valentín se fue a la mierda! Pues la verdad es que creo que era un momento de la vida en que me tocaba aprender unas cosas, en el que me lo pasé muy bien y en el que sin duda hoy no volvería jamás. Aquí el San Juan que ya está en casa y que sale a correr y puede que el vídeo acabe hoy un poco triste porque digáis ¡Coño! El sueño del San Juan de ser crítico de cine que le echaron y tal y al final no se hizo en realidad y acaba el vídeo un poco triste. Tengo que decir que yo he tenido formación en cine, en publicidad, en periodismo y... Ah, y en humanidades. Algunas veces estudiando y otras como autodidacta y siempre trabajándolo sobre el terreno. Y tengo que decir que haya ido bien o mal, si a día de hoy no hubiera trabajado y estudiado de todas esas cosas, no podría ser quien soy y trabajar de lo que trabajo y hacer los vídeos que hago. Con lo cual, cada etapa de la vida tiene algunas cosas que aprender, otras cosas que dejar atrás y otras cosas que tienen su momento, caducan y pasan de largo. Cosas que pueden ser la ilusión de tu vida al cabo de los años, pueden dejar de interesarte. Lo importante es saber, decidirlo y encontrarlo. Y aquí, el San Juan que está quemando otra etapa de su vida. Por cierto, que me olvidaba de explicarlo. Si entráis en www.tubalum.com encontraréis que por una causa social que es, bueno, pues ya lo sabéis, estos chavales con riesgo de exclusión social del Team White de Fermín Ejido, que justo para esto corremos el distancia Ironman de Marinador este próximo fin de semana, estoy vendiendo todas mis prendas deportivas para esta causa, bueno, pues ya lo sabéis, social, para que estos chavales no padezcan de riesgo de exclusión social. Hay de todo, a todos los precios y de verdad. Si podéis hacer el favor de gastaros un euro, cinco o diez en cosas que yo ya he utilizado y que las regalo para dar todo este dinero a estos chavales, yo os lo agradezco. Fermín os lo agradece, el Team White os lo agradece y seguro que el karma también os lo pone.